¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al análisis y resumen de la etapa número 14 del Tour de Francia 2023 para hoy nuevamente etapa de altísima montaña después de recordar el día de ayer la victoria de Kiatowski que se había hecho pues una gran etapa allí en la etapa número 13 pero hoy ya era un nuevo día y prácticamente queríamos ver la batalla entre los grandes corredores de la clasificación general hombres que querían mejorar también en esta clasificación, tratar de buscar la etapa y es que el perfil del recorrido era una de las más duras de este Tour teníamos 151 kilómetros de distancia, 5 puertos de montaña, 3 de primera categoría, 1 de tercera y 1 de fuera de categoría dábamos inicio como siempre con Vinjegar como el líder de la competencia a 9 segundos trae a Tadej Pogacar así que la batalla prácticamente se podía dar en un duelo bastante fuerte nos metíamos en el resumen a falta de unos 50 kilómetros para línea de meta donde veíamos que ya en este momento de la carrera no iba absolutamente nadie en fuga todo el pelotón principal venía con alrededor de unos 15 a 20 corredores que eran los hombres más fuertes de este Tour y estaba siendo controlado completamente por el equipo del Jumbo Visma que estaba poniendo varios de sus corredores a trabajar quería poner la carrera dura desde un comienzo habían hecho todo durante la etapa para obviamente forzar la competencia y de esta manera llevar a Tadej Pogacar al límite y hombres importantes que ya empezaban a sufrir como Mar Soler y otro corredor del top 10 muy fuerte de líneos grenadiers como Tom Pitcott que hoy no estaba mostrando buenas sensaciones ni buenas piernas ya venía sufriendo muchísimo en este puerto de montaña y aún quedaban más de 50 kilómetros para llegar a línea de meta Pogacar haciendo lo propio allí con Rafael Maika tratando de trabajar tratando de ir a la rueda tratando de protegerse con todo el Jumbo para ver qué se podría hacer en este último premio de montaña sin embargo el desgaste en esta etapa estaba siendo muy grande y es que Goodman Ayer estaba haciendo un trabajo espectacular aún también tenían a Zepkus que es el gregario más escalador que tiene propio Jumbo Visma y ya Tom Pitcott venía perdiendo 25 segundos este corredor venía con un grupito donde venía Soler y Bugman y también Dylan Van Barley pero Tom Pitcott era el hombre que se estaba viendo más perjudicado pues podría estar saliendo del top 10 y se podría estar olvidando de la clasificación general y ahora sí pues el líder absoluto se convertiría al español Carlos Rodríguez que está siendo en este momento un hombre muy fuerte por parte de Liños y se estaba anotando el hombre más regular de este Tour allí en cabeza de carrera corriendo con los mejores y tratando siempre de buscar una buena ubicación Adam Jace también allí muy cerca del propio Tadej Pogacar para trabajar para él Jay Hidley que es el tercero en la clasificación general el hombre del Borahas Gruen que también venía tratando de protegerse de buena manera también es otro corredor que después de una fuga interesante en días anteriores pues se encuentra tercero en la general y ahora pues la pelea está entre estos corredores para luchar por la clasificación de la etapa vamos a ver qué movimiento se podrían dar obviamente todo el mundo está esperando el gran duelo que podría tener Tadej Pogacar contra Jonas Vingegar y era el Jumbo Bismarck que estaba poniendo la carne en el asador prácticamente poniendo todo el equipo a trabajar tratando de hacer dura la carrera desde el kilómetro cero debido a esto pues por eso también quedaban tan pocos corredores en cabeza de carrera cada vez se venían cortando más hombres también Félix Gall del propio AG2R Citroën era otro equipo que también venía allí con este corredor alguno que otro corredor también que lograba sobrevivir al paso del Jumbo Bismarck pero Tadej Pogacar siempre muy cerca del Jumbo Bismarck no quiere arriesgar absolutamente nada sabe que debe pelear por la posición sabe que tiene la responsabilidad de descontar esos 9 segundos ante Vingegar así que la pelea estaba dispuesta entre estos dos corredores y vamos a tener una batalla prácticamente entre todo el Jumbo Bismarck contra el esloveno Tadej Pogacar para ver cuál de los corredores iba a ser más fuerte en esta etapa número 14 y es que ya nos estábamos metiendo completamente en la recta final del Tour y nuevamente Vingegar con 3 gregarios en cabeza de carrera a su rueda Pogacar un poco más atrás venía el propio corredor Adam Jace y ya empezaba a recibir Rafael Maika a órdenes de Pogacar el ritmo no le servía en este último premio de montaña así que pasaba el polaco a tirar con todo lo que tenía van a haber empezado a perder algunos metros allí de diferencia y ya Rafael Maika al 12% pues prácticamente poniendo un ritmo que estaba trayendo sufriendo a más de un corredor todo órdenes obviamente directas de Tadej Pogacar se quitaba Rafael Maika y de la nada volvía a aparecer Guzmán Ayer cuando ya mirábamos que se cortaba en metros anteriores nuevamente volvía a llegar a cabeza de carrera y ahora sí se miraba el cambio de ritmo significativo que estaba poniendo el belga que se hacía algún kilómetro allí y ya le daba paso a Zepkus último gregario de Jonas Dindegar y aún quedaban 21 kilómetros de etapa y 9 kilómetros de subida y ya prácticamente Zepkus venía haciendo el trabajo el último trabajo para tratar de dejar a todo el mundo y simplemente enfocarse en los grandes corredores de la clasificación general el rostro de Tadej Pogacar lo dice todos sabemos que el corredor venía allí prácticamente a uno de sus límites aún aguantaba Carlos Rodríguez aún aguantaba Jay Hiddle el impresionante Félix Gall también aguantaba también allí era la gran sorpresa de esta carrera y Zepkus poniendo un paso impresionante allí entre los mejores corredores del planeta venía Zepkus de hacerse un gran giro de Italia trabajando para Roglic y ahora en este tour se convierte en ficha fundamental para Vindegar es un pedazo de corredor este hombre es uno de los mejores gregarios del planeta se entrena en Colombia recordemos que Zepkus hizo toda su preparación de pretemporada aquí en Colombia nuevamente así que es un corredor muy interesante uno de los mejores gregarios del mundo sino que el mejor y allí estaba Vindegar aprovechando ese trabajo de su compañero pero Pogacar no quería rendirse Pogacar estaba persiguiendo a Vindegar muy de cerca problemas con el líquido para Pogacar nuevamente algo que ha sido normal en este tour allí pues Adam Jace logra solventarle algo de líquido pues el calor estaba siendo bastante extenuante y estaba Vindegar Zepkus Pogacar Adam Jace, Carlos Rodríguez ya empezaba a sufrir un poco allí Félix Gall de la G2R Citroën que también se había hecho un etapa en el día de hoy metiéndose en la pelea por la clasificación general rampas de los 100% y estábamos a menos de 4 minutos a 4 kilómetros de llegar a línea de meta todo el mundo mirando la pelea y allí el pequeño gesto de Pogacar diciéndole a Jace que se ponga en cabeza de carrera y pasa inmediatamente el británico a cabeza de carrera se rompe Carlos Rodríguez se rompe Zepkus atrás el propio Jace Hill y Félix Gall persiguiendo pero ya era un grupo de 3 corredores ahora pues prácticamente se podría venir ataque que era por parte del UAE Tadej Pogacar aprovechándose de todo el trabajo de la etapa que había hecho Jonas Vindegar y era Adam Jace que estaba haciendo el trabajo para Tadej Pogacar inmediatamente Pogacar no desaprovecha la oportunidad y se lanza al ataque que pedazo de ataque está haciendo Tadej Pogacar allí rápidamente lo intenta Jonas Vindegar pero el hueco que está abriendo Pogacar es importante 3 segundos de diferencia empezaba a abrir el propio Pogacar Jonas Vindegar sufría mucho para cerrar ese hueco ante Pogacar y ya mirábamos que estaba sacando alguna diferencia Tadej Pogacar al parecer según lo que estábamos viendo el esloveno está más fuerte que el danés vamos a ver si le puede recortar recuerden que tan solo son 9 segundos de diferencia muy pocas veces hemos visto este rostro de sufrimiento en Vindegar y en Pogacar hoy es el día del duelo más importante del tour allí estaba Tadej Pogacar dándolo todo rampas del 10% abriendo un hueco de diferencia Carlos Rodríguez atrás concentrado con Jace tratando también de recortar ese espacio pero Pogacar y Vindegar venían dándolo todo estaban dejando hasta el último vatio sobre la bicicleta Vindegar reducía un poco pero luego se alejaba y Pogacar venía a su ritmo tratando de aguantar Pogacar también miraba hacia atrás y miraba que no podía dejar a Jonas Vindegar ya llevábamos más de un kilómetro y aún no lo podía soltar verdaderamente Vindegar venía aguantando al parecer tienen los mismos vatios impresionante Vindegar volviendo a la rueda de Tadej Pogacar Vindegar volviendo a la rueda de Pogacar nuevamente quedaban los dos allí para la disputa nuevamente se miraban las caras que pedazos de corredores estamos viendo el mejor tour de los últimos años mirando la batalla entre estos dos corredores mirábamos que pasaba ahora Jonas Vindegar pero ya bajaban el ritmo significativamente Vindegar miraba a Pogacar Pogacar miraba a Vindegar no querían arriesgar nada y es que tenemos que recordar que en la cima de este puerto de montaña tenemos bonificaciones y con tan solo nueve segundos de diferencia pues hay que luchar por esas bonificaciones allí Pogacar miraba también a Vindegar que no quería aumentar la velocidad venían bastante bastante despacio mirándose allí prácticamente parecía que estuviéramos corriendo en pista no se movía ninguno quería dar un espacio desde atrás también se venía la persecución y se venía el salto de Tadej Pogacar venía por la etapa venía por el pavo de unificación se le atravesaba una moto a Pogacar y no podía bonificar y atrás Carlos Rodríguez ya empezaba el descenso todo el mundo bonificaba a Jonas Vindegar y ahora nos metíamos completamente en la bajada a Pogacar con algo de mal genio por no haber podido bonificar esos cuatro segundos que le está sacando ahora Jonas Vindegar a Tadej Pogacar ya no se convertiría en nueve segundos sino en trece pero tenemos que recordar que también en el final de etapa vamos a tener bonificaciones todo el mundo peleando allí por la etapa siete kilómetros para línea de meta Pogacar contra Vindegar el propio Carlos Rodríguez tratando de alcanzar a estos dos corredores y saltaba Carlos Rodríguez en el descenso venía arriesgando mucho el hombre de Linios Granadiers quiere entrar al podio de la clasificación general quiere ganar la etapa nuevamente Linios atrás el propio Pogacar haciendo todo lo posible por soltar a Vindegar pero no podía soltar al danés ya Carlos Rodríguez había tratado de sacar algunos segundos de diferencia en el descenso impresionante lo que estaba haciendo el jovencísimo corredor español en este Tour de Francia dando un salto de calidad bastante grande y dejando atrás a Vindegar y a Pogacar victoria de Linios en esta etapa 14 desde atrás saltaba Pogacar y también bonificaba Tadej Pogacar en la etapa tercero Vindegar y un poco más atrás llegaría Jake, Seth Kuz y todos los demás y la clasificación de la etapa después de esta número 14 sería con Carlos Rodríguez como ganador de la etapa a 5 segundos Pogacar y Vindegar a 10 Adam Jake Seth Kuz a 57 Jake Healy a 1'46 junto a Félix Gall Peyo Bilbao a 3'19 y Simon Jake cerraría el top número 9 a 3'21 y la clasificación general tendría algunos cambios con Vindegar como líder pero esta vez ya Pogacar perdería un segundo gastaría 10 segundos de Vindegar Carlos Rodríguez a 4'43 subiría el primer puesto Jake Healy a 4'44 Adam Jake a 4'5'20 perdón Seth Kuz a 8'15 Simon Jake a 8'32 Peyo Bilbao a 8'51 Félix Gall a 12'26 y el top 10 con David Gaudú a más de 12 minutos y 56 segundos si les gustó este resumen suscríbanse que es totalmente gratis y dejen su buen me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!